Gracias por ver el video Gracias por ver el video A-ra-ra-ra A-ra-ra A-ra-ra-ra Pero ya Pero ya Estamos cantando aquí El verdadero guaguancó A-ra-ra-ra-ra-ra Vamos a ver ¿Quién dice bien? ¿Quién dice no? Habla Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Estamos cantando aquí El verdadero guaguancó A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Vamos a ver ¿Quién dice qué? ¿Quién dice no? ¿Quién dice que está el mundongo? Que usted me mandó a buscar Y como no puedo entrar En la puerta se lo pongo ¡Ahhh! 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 Fui con mi perro trabujo al monte a cazar tu tía y ya ves que no podía caminar con los hermosos ¡Mamita que está montado! ¡Vos veo que usted me mandó! ¡Y cómo nos puede entrar en la puerta trabujo! La hoja del árbol caído vete del viento son la mula que copoea no sirve para carretos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo nací de un marantial de donde brota la esencia por eso tengo carencia cuando me pongo a cantar ¡Mamita que está montado! ¡Vos veo que usted me mandó a buscar! ¡Ahhh! ¡Y cómo nos puede entrar en la puerta trabujo! ¡Ahhh! ¡Vos veo que usted me mandó a buscar! ¡Y cómo nos puede entrar en la puerta trabujo hace poco! ¡Ahhh! ¡Oh, mangué castillo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!